En estos diálogos nocturnos y sin censura me da mucho gusto saludar a la distancia a una colega, amiga, generosa que siempre ha estado al pendiente desde Estados Unidos de la labor que realizamos en este espacio libre como el viento. Ella de larga trayectoria también en los medios de comunicación, hoy en día es periodista corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y me da mucho gusto saludar a Araceli Martínez por esto de la tecnología, se acortan las distancias. Buenas noches Araceli, ¿cómo te va? Muy buenas noches Vicente, qué gusto poder platicar por este medio, qué gusto de verdad. Oye Araceli, ya nos tocaba conversar sin censura y bueno, hablar de tantas cosas que nos unen y que en ocasiones también nos desunen a las comunidades mexicanas, sobre todo a ambos lados de la frontera. ¿Cómo van las cosas por allá? Me imagino que también ya inmersos en este proceso rumbo a la elección presidencial. Ahora sí que les va a tocar de adonas diríamos allá en Sonora, doble a ustedes los mexicanos en Estados Unidos, la elección presidencial para Estados Unidos y la elección presidencial para México. Así es, la reelección de Biden para el año que entra y la elección de un nuevo presidente en México, ¿no? Que hay mucha expectativa, así que pues ojalá que de verdad todos podamos participar porque ya sabes que uno de los problemas serios que tenemos es que participamos poco a la hora de votar. Entonces, esta es una gran oportunidad para hacer oír nuestras voces, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? En ambas economías tenemos un papel muy fuerte, contribuimos a la economía de una manera muy importante, muy grande y pues a quienes somos ya ciudadanos de Estados Unidos, pues tenemos que salir a votar, ya que nuestras tasas de votación son muy bajas, pero pues cada elección se hace un llamado a que salgamos a votar y no lo hacemos, ojalá y que sí, porque es mucho lo que está en juego para el próximo año en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te digo? Tú mejor que yo sabes lo que está en juego en México y es una gran oportunidad de salir a votar. Ojalá que también lo podamos hacer no solo por correo, como lo hemos hecho antes, sino también de manera electrónica, ¿no? Así que dos grandes sucesos nos esperan el año que entra, Vicente. Así es. Oye, Ara, debo de decir que también en Estados Unidos la comunidad está frente a esta decisión de que continúe un Joe Biden, que si bien ha tenido detalles empáticos hacia la comunidad hispana, no ha logrado, porque es un presidente con un respaldo minado, hay que decirlo también en el Congreso de Estados Unidos, con no todo el respaldo que él quisiera entre la ciudadanía estadounidense, no ha logrado de alguna manera poner sobre la mesa con contundencia el tema de la reforma migratoria o el regreso de Donald Trump, que sigue al acecho con su discurso antimexicano, antinmigrante. Y este es un tema que no solamente apasiona a propios y extraños allá en Estados Unidos. También veo muchos acá opinando en México. Mira, Vicente, a mí, para mí, para mucha gente, Biden ha sido una gran decepción porque esperábamos mucho más de él, en especial después de tener un presidente como Trump. Esperábamos que fuera más enérgico en el tema de la reforma migratoria, en el tema de la, pues, buscar una legalización para, por lo menos, para los muchachos dreamers, para los que se han beneficiado con el programa de la acción diferida, el DACA, para los trabajadores del campo. Entonces, lo hemos visto muy tibio. Y lo más triste es que muchas de las organizaciones que han sido muy, pues, que han abanderado estas causas, pues, se han mantenido calladas quizás porque la administración de Biden o las administraciones de algunos gobiernos estatales demócratas les dan financiamientos muy fuertes para sus organizaciones no lucrativas. Y esto ha hecho que bajen la voz, ¿no? Que no alcen la voz tan fuerte para exigir una reforma migratoria que es tan importante. Entonces, estos casi cuatro años de Biden han sido cuatro años de sufrimiento porque no hemos visto los resultados que nosotros como migrantes quisiéramos, una reforma migratoria o algún otro tipo de alivio, ¿no? Porque la verdad que sí es decepcionante. Y, bueno, ya sabemos quién es Trump, ya sabemos, nunca escondió sus cartas, sabemos que no podíamos esperar nada de él, pero sí esperábamos mucho más de Biden. Y yo no sé con qué nos va a salir su campaña de reelección para convencernos a los latinos de que le demos nuevamente el voto si realmente no hemos visto resultados en materia de migración. Así que sí me preocupa y me preocupa que nuestros líderes estén bastante calladitos, Vicente. Sí, hablas de la participación que es baja, sobre todo en la comunidad mexicano-estadounidense, en aquel lado del río Bravo, pero también ahora se habla de la participación del mexicano en el exterior, en este proceso que se viene en México. Y me ha tocado con mucha atención determinar qué es lo que está pasando también en las coberturas y en los medios de comunicación de aquel lado de la frontera. Y me imagino que también para ti es fascinante ver la caída de grandes personajes del pedestal en el que los tenían en la comunidad inmigrante por la cobertura que le han dado a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Tú, de hecho, tus estudios, tu carrera la has hecho en México y ahora como migrante también te toca contar la historia a lo lejos, desde Estados Unidos, algo que nosotros también hemos venido haciendo con los años. ¿Cómo ves esta situación de los medios de comunicación, medios de comunicación en inglés que normalmente le tiran feo al presidente de México? Y más allá de las cuestiones partidistas o de simpatías, filias o fobias que pueda uno tener, pues también contar el sentir de la gente. Dame tu opinión de esto que te planteo. Bueno, Vicente, tú trabajaste en la televisión en Estados Unidos, yo también trabajé en Univisión, y tú sabes que la cobertura informativa a través de la televisión hispana es muy light, ¿no? Y a veces hay mucha desinformación sobre lo que realmente está pasando en México y es como muy todo a la ligera. Entonces se va más por el enfoque sensacionalista, amarillista. A mí no me gusta cómo se cubre desde acá a México y creo que también tiene que ver con que mucha de la gente que está en las redacciones de los medios hispanos, muchos no son mexicanos, muchos son de otros países de Latinoamérica y no entienden bien, no están bien informados de lo que está pasando en México. Y bueno, algunos que sí son mexicanos, como el que tú ya conoces, pues tienen sus agendas, ¿no? Y las imponen. Nosotros los que estamos en los medios, como La Opinión, pues luchamos por abrir esos espacios para contar las historias, lo que opinan los inmigrantes sobre lo que está pasando en México para tener sus reacciones ante las diversas situaciones que se están dando en México. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Gracias.